Tras una compleja restauración, la Iglesia de Santa María la Antigua se podrá visitar excepcionalmente hasta el 4 de noviembre. Sus paredes ofrecen más de 250 metros de frescos del siglo VI que relatan escenas de la Biblia. Un tesoro arqueológico del arte bizantino que los expertos comparan con la Capilla Sixtina. Querían enseñar a los analfabetos, a aquellos que no tenían acceso a la Biblia, a relacionarse con Dios y a conocer la historia de la Iglesia. Al ver estos frescos podían entender el modo de acercarse a Dios y el ejemplo virtuoso de los santos. Por eso la comparación con la Capilla Sixtina con un fresco de tipo narrativo es absolutamente pertinente. Los iconoclastas, que negaban el culto a las imágenes, destruyeron la mayor parte del patrimonio pictórico bizantino. Por eso, Santa María la Antigua, que está en el corazón del foro romano, es un testimonio casi exclusivo de la belleza del arte bizantino. En la serie de frescos que aparecen en las paredes hay un nexo de unión, se entrelazan las acciones en este arte medieval bizantino. A veces tendemos a compararlos con el arte chino, inexpresivo e inmóvil, pero no es así. De un siglo a otro ya se empiezan a notar gestos en la expresión de la cara, en el uso de la línea del contorno, y la misma imagen denota movimiento y no parece solo un punto fijo, así como el arte bizantino anterior. Un terremoto enterró la iglesia de Santa María la Antigua en el siglo IX y sus frescos bizantinos se han conservado intactos, sobreviviendo al paso del tiempo. Por eso, son hoy una fotografía del arte de aquella época.